A continuación les presentamos la historia de Maximiliano González, uno de los tenistas argentinos que brilló en el último Challenger de Santiago Cachantum Cup y esta historia la va a contar Pablo Benavides. Los buenos visitantes regresan pronto. Campeón del Challenger de Santiago en 2011, el argentino Máximo González, actual número 98 del ranking ATP, regresó a Chile en busca de nuevas sensaciones. Y si bien el triunfo les fue esquivo en esta oportunidad, cayó en cuartos de final ante el brasileño Guilherme Clésar y en la final del cuadro de dobles, el argentino disfrutó de su paso por el país y aprovechó las bondades que ofrece nuestra capital. Santiago está muy lindo, la ciudad está muy linda, el club es increíble, es la primera vez que venía acá, no conocía. Y nada, la verdad que ya teniendo un club tan lindo y una ciudad tan linda como tiene acá en Santiago, yendo al shopping, que también está muy bueno, el Costanera Center, que estamos cerca ahí, vamos a comer todas las noches, a pasear ahí. Bueno, yo estoy con mi novia que me acompañó esta semana, entonces como íbamos con ella y eso creo que se pasa bien acá, siempre que vine siempre me trataron bien. Antes de que comenzara la Cachantún Cup, se disputó una de las series más apretadas de Copa Davis. Argentina venció por 3-2 a Brasil, en una disputa que contó con el partido más largo en la historia del certamen. Como buen argentino, Máximo felicita a sus compatriotas. Fue un partido de una serie muy dura, ya se sabía que iba a ser muy difícil, porque, bueno, al no estar del potro, creo que son todos jugadores muy parejos con los que se pueden competir, y nada, jugaron bien, Leo, Charlie, Fede y Diego, los que representaron, los que jugaron esta serie, que nos representaron, la verdad que lo hicieron muy bien. Siendo oriundo de Tandil, quisimos saber su opinión respecto al retorno del hijo pródigo de la ciudad. Juan Martín del Potro está volviendo de una complicada lesión, que lo tuvo alejado de las canchas por 11 meses, por lo que su coterráneo le desea un gran retorno. Para nosotros, en sí, nosotros, esto es individual, ¿no? O sea, poder desearle lo mejor y que vuelva lo más pronto posible, que vuelva al nivel que él supo tener, estar entre los mejores cinco del mundo, que pueda lograr eso, que es lo que uno quiere, poder estar acá en el circuito, jugar, ganar, perder, pero poder estar. El jugador de 31 años no se obsesiona con el ranking, que en el año 2009 lo vio ubicado en el puesto 58, el mejor de su carrera. Máximo quiere aprovechar el resto de su tiempo en el circuito. Disfrutar, poder mantenerme dentro de los 100, y nada, y jugar y tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible. Es el presente de Máximo Machi González, visitante clásico del Challenger de Santiago, que está disfrutando de su nueva etapa en el circuito.